Bienvenido chicos a un nuevo video, un suscriptor me retó y me dijo que si era capaz de ganar con ena sin armas y solo con la habilidad A lo que yo respondí, tenemos un trato Y bueno para este reto voy a usar estos tres objetos que bueno yo la verdad no los veo nada mal Así que vamos a empezar papi porque estoy que me juego y gano este reto Primera partida chavales y ojito porque ya me toca un arma de oro que no puedo agarrar O sea es que tengo una mala suerte, o sea lo único que me falta es matar al guardia legendario que me toque la legendaria y no poder agarrarla Y bueno como ya saben estrategia chavales no hay estrategia, la mejor estrategia no tiene estrategia simplemente yo voy a poner trampas por acá A ver si puedo matar aunque sea al guardia legendario para poderme ganar un pequeño botiquín Y atención al fin ese que parece que está ciego porque no para de comerse las trampas, o sea yo no sé que hace Y aparte de ciego pues ahora está muerto chavales pero bueno ahora vamos a concentrarnos aquí con estos guardias Y ahora la cosa se complica un poco chavales porque ahora me están atacando todo el mundo, o sea todo el mundo va contra mi Así que yo me voy a alejar por aquí porque no tengo ni botiquines ni nada, o sea ahora mismo vienen y me dan un escopetazo y estoy muerto Y ahora tenemos un Jacinto que cree que no lo he visto pero si efectivamente lo he visto, no tengo ni siquiera armas O sea esto es muy complicado pero la estrategia chavales es que voy a poner trampas por aquí Yo creo que si nadie las ve y caen encima les puedo matar facilito Pero bueno creo que he puesto la trampa mal si es que se ve toda pero esta estrategia no sirve Y como mi estrategia no funciona mejor me voy, me voy a ir por acá y las voy a poner acá chavales porque aquí, aquí siempre caen O sea yo siempre que pongo una trampa aquí, aquí la gente siempre cae Y atención chavales porque se viene, mira mira, mira mira este cae, este cae, este solo tiene que entrar, pin, pan y se, madre mía Si es que esto funciona, esta trampa funciona, nos ponemos este botiquín y lo tenemos Ahora lo que voy a hacer, me voy a poner esto y lo que voy a hacer es que, lo que voy a hacer es que, lo que voy a hacer es que voy a empezar otra partida Segunda partida chavales y tengo que confesar que los retos que más odio son cuando juego sin armas O sea jugar sin un arma es lo peor que te puede pasar Pero bueno aquí sin miedo al éxito papá tenemos nuestro primer botiquín Segundo botiquín chavales y esto pinta mejor porque ya tenemos dos botiquines, no tenemos armas pero tenemos mucha actitud Así que me voy a quedar por acá y voy a poner las mismas trampas de antes porque sé que caen Y después de tres horas aquí esperando chavales, pues por suerte alguien ha caído porque siempre cae alguien en estas trampas Hacerme caso siempre cae alguien, lo único malo es que me han robado a kill a kill Después de una hora esperando chavales llegamos al final de partida y hoy os voy a enseñar algo súper épico O sea aparte de hacer el reto, eso sí, si el Nyx este, pero que le pasa a este Nyx, que es Dios o que, que me está pegando todo O sea no falla nada, un nivel 5, no sé, como me llegue a matar Y ya solo quedamos tres chavales y el duque piensa que no le veo, pero hijo mío que te estoy viendo Es más te voy a poner una trampa y ojito porque quedamos dos y aquí es donde voy a enseñar chavales Aparte de ganar un reto, como se mata un Nyx muy fácil, solo tienes que poner las trampas en el arma legendaria ¿Por qué? Porque todo Nyx se vuelve loco cuando ve un arma legendaria Así que solo tenía que poner las trampitas y el solito caerá Y efectivamente el tonto ha caído en la trampa, si es que era muy fácil, si es que yo lo sabía O sea, tú solamente ponle trampas a un arma legendaria y él caía Y así ganamos el reto chavales, muy fácil y sencillo para toda la familia Y bueno la verdad se hizo un reto muy corto a la segunda partida Espero que te haya gustado chavales, dale un fuerte like Y dejarme en los comentarios que reto te gustaría ver con este personaje, uno más épico Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo